Y bueno, después de hablar con Jack Hollis, que es el vicepresidente de Mercado de la Toyota, nos subimos a la Tondra para tener la experiencia y conocer un poco más de los detalles, específicamente en este caso de la Toyota Tondra. Ahora tuvimos la oportunidad de dar la vuelta en esta pista off-road con un experto de la Toyota que nos va a dar todos los detalles. Por cierto, les recomiendo que vayan a nuestra página de YouTube para que vean la experiencia que tuvimos con la Toyota Tondra ahí en el Auto Show de Chicago. Este es el video de esta mañana, que incluye la Tondra, la Tacoma y la 4Runner. Estamos en la Tondra ahora y estamos actualizando la course con el carácter de nuestro carácter, conocido como nuestro carácter, pero puedes ver, posiblemente, de la acción de la 5.7 litra V8 engine enlazada con 381 hs. Especialmente, más que suficiente para poder y hacer lo que te puede hacer, especialmente si estás en la de enro. Aquí vemos que tenemos una de las especificas coloras de la Pro line, que es lo que se llama la Inferno color, esta oscura de color azul, pero, y mientras que es tan bonito y tan bien, tenemos algunos de las IP en la caja de la carga, pero la verdadera de esta experiencia es lo que es lo que está dentro. y no es así como el engine and drive train como es en la tecnología y la suspensión tenemos el A-Trac system que se ve aquí un poco como el articulación de la rama porque simula el loss de tracción y cómo el car compensa por eso pero el shock y la suspensión que hemos hecho incluyendo un cambio de un cambio que es un poco más sofisticado que el regular Tundra para que el calidad de calidad pero hemos ido a un reservor con el shock que le da mejor packaging y también nos ayuda a elevar la rama y aumentar la rama y aumentar la rama así que si nosotamos si hubiera una verdadera una situación de truidad no hubiera bottoming no hubiera ni de la undercarriage o incluso la nueva 1.5 de la rama de skid plate no hubiera ni de esas cosas así que es un gran plus para los entusias ahora mismo vamos a ir a un agua y estamos en 2 metros de agua con no problemas no bottoming No estamos tomando agua, así que no vamos a parar aquí por un momento y no vamos a descargar de agua hacia atrás de aquí, así que no vamos a descargar de todo el circuito aquí. Como puedes ver, hemos hecho un buen trabajo de eso ya esta mañana, pero también se nota aquí, con lo grande de un truco como el Tundra es, tiene un gran rato de turno, y aunque hemos tenido muy slobby, lobo, bajo grip condiciones aquí en el rato, en el rato, en el rato con el problema. Y también se nota que el extra wheel de viaje se pone en playa aquí cuando estamos en situación de la situación de la situación de la rueda similar a esta, y luego se pone en un extremo a la hillside también. Y puedes ver cómo eso realmente beneficia. Si estamos haciendo un hillclimb y se ve en el otro lado, en un segundo de este descent, hay un vehículo entre el vehículo y la tecnología que está en desde el software y la hardware que este vehículo es más que capaz de manejar casi todo lo que puede hacer. Vamos a ir a la hiela en un extremo angle. No problem. Muy sure-footed, muy confianza-inspiring y uno de los otros beneficios y he noticido esto en la línea de Toyota es que, aunque es un truck, se mueve como un carro. Así que tienes que un buen, solid, heavy-duty truck feel que puedes empujar a los límites y uno que se mueve como un carro. Ahí vamos.